No voy a volver para grabar Como recuerdo aquel día Con ese lindo bikini ¿Quién lo diría? Que ese día sufría Y que a mi lado yo te tendría Te besaría, te abrazaría Y por las noches el amor te haría Quisiera detener el tiempo Y volver a tener En mi cama desnuda Rozando tu piel con mis pies Dudando sin parar Que continúe, no voy a parar Si detengo el tiempo Esto por siempre va a durar Así que acostúmbrate Y así cálate, ve y prepárate Y si no me aguantas Entonces dime y vete No voy a volver para grabar ¡Ah, tú fíjate! ¡Ah! ¡Gracias!